Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Val Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones El techo de la comunidad El Comegen 2 en Masaya Se encuentra deteriorado Y las lluvias amenazan a los niños Los padres de familia y los maestros También piden ayuda a las autoridades Detalles en el siguiente reporte de Noel Gallegos Desde hace años la escuelita Santillito de la comunidad El Comegen 2 en Masaya Está pasando serias dificultades con lo que respecta a su infraestructura Todo su techo está bastante dañado Y la madera al parecer ya dio su vida útil Por lo que están haciendo un llamado urgente a las personas O instituciones de buena voluntad Para apoyar de cualquier forma a esta comunidad educativa Si me gustaría que nos apoyaran en cambiar el techo y lo que es la madera Todo porque eso está en mal estado Cuando ahorita que está el invierno nos inundamos Y si usted puede ver ahí se llena de agua Todo el resto del país Y en aquella otra sección igual Por eso nos hemos cambiado Cuando llueve pues ahí andamos En una esquina nos vamos allá Para que yo no se me mostre Estaba en esta otra sección Porque si usted mira Ahí hay piso Pero como nos inundamos Porque el cino igual está malo Se meten en aquella esquina Ahí están los charcos Ahí ya entonces Por eso nos cambiamos para esta otra sección Y lo que a mí me da miedo es por la madera Que está puro comején Y ya esa madera es viejísima ¿Qué es lo que se necesita entonces? ¿Cambio total del sí? ¿De la madera? Sí, todo Cambio de techo De las dos secciones Y si pueden apoyar con algo más Pues bienvenido sea Algunos padres de familias lamentaron Que autoridades municipales Como nacionales Vengan en el olvido A este centro escolar Por lo que enfatizaron Que el mal estado De su infraestructura Representa un serio problema Para la calidad educativa De los niños Esto para mí como madre Es injusto Porque aquí los niños Se están mojando Si usted mira que ese techo No sirve Se pidió ayuda La gente hizo ayudar Y eso es injusto Pero en otros lados Habían reparando los problemas Porque las zonas montosas Los dejan de ir No los toman en cuenta Si hay niños Que salieron de preescolar De aquí Y toditos se fueron Para ahí Y la lluvia Fíjense que ya pasan Una gran descorrienta Que hay que irlas a buscar En que traer a esos niños Y pues sería bueno Que hicieran otra aula Esta casa de estudio Tiene más de 15 años De haber sido fundada Sin embargo Los parroquianos Aseguran Que es hora De ampliar Y mejorar Su infraestructura Porque la comunidad Escolar Sigue creciendo Cada año En esta zona Este ha sido Un reporte De la ciudad de Masaya Para Voces en Libertad Moela Milcar Gallegos La unidad médica Nicaragüense Denuncia el despido De 50 médicos De la previsional Cermesa Y también el trato Inhumano A los presos políticos Detalles en el siguiente Reporte de Boletín Ecológico Más de 50 médicos De diversas especialidades Han sido despedidos Del hospital Cermesa Según confirmó El médico Javier Núñez Miembro de la unidad médica Nicaragüense Tenemos más o menos Un aproximado De 50 médicos Que fueron despedidos Del hospital Cermesa Eso obviamente Impacta directamente En la atención De la población Recordemos que El hospital Cermesa Es apéndice Del seguro social Y obviamente Todos los jubilados Y todos los que reciben Atención asegurada Están sufriendo Los embates Los embates De esta catástrofe Política, social Económica Y sanitaria Que estamos viviendo En otros temas El médico Se refirió A la situación De salud De los presos Políticos De Nicaragua Quienes mantienen Una huelga De hambre prolongada Y en la que Se han prácticamente Sursido los labios Esta vez Ellos amenazan También Con surcirse Los párpados Los que están Privados De libertad Por condiciones Políticas Per se Tienen un maltrato Peor incluso Que los Detenidos O reos comunes Obviamente Esto Ellos tienen Mayor injuria Física Mayor injuria Psicológica Tienen una presión Extrema De parte del gobierno Sin embargo Nosotros los Nicaragüenses Los patriotas Los que estamos En pro de la liberación De los presos Políticos Exigimos A esta dictadura Que sean liberados Y denunciar También a nivel Internacional Y nacional Que estos patriotas Están Siendo Obviamente Tratados De la manera Más Inhumana Fue un informe De David Quintana Boletín Ecológico Para voces En libertad El observatorio Ciudadano De COVID-19 Surge como una Alternativa De información Para la población En medio De la pandemia Y el silencio De las autoridades Detalles En el siguiente Reporte Expediente Público El 11 de marzo De 2020 La Organización Mundial De la Salud OMS Caracterizó Al COVID-19 Como una pandemia Por la alarmante Cifra de contagios Pese a la advertencia El gobierno De Nicaragua No tomó medidas O recomendaciones Ni de la OMS Ni de los médicos Independientes Del país Por el contrario Promovió actividades Masivas E hizo todo lo posible Para minimizar El impacto De la crisis sanitaria Casos activos Tres Personas Contactos En seguimiento Toda persona Que lo amerite No tenemos Transmisión Local Comunitaria Como sabíamos Todos los datos Del MISA Eran Falsos O omitían Demasiada información Entonces Se empieza a hacer Toda la organización De sociedad civil Y a veces Teríamos que registrar Hasta 30 muertes Al día Y eso fue Bastante chocante Pues porque Nosotros decíamos Como es posible Que la gente Se esté muriendo A este nivel Y el gobierno Siga negando Que hay Un contagio Masivo En la población Para mantener Informada La población Sobre la evolución De la pandemia En Nicaragua Surgió el Observatorio Ciudadano COVID-19 Se trata De un espacio Virtual Gestionado Por un centenar De voluntarios Que ejerciendo Distintas funciones Aportan Semanalmente Información Sobre casos Y muertes Sospechosas De COVID-19 En Nicaragua El Observatorio Ciudadano COVID-19 Es impulsado Por voluntarios Que incluyen Médicos Organizaciones civiles Agrupadas En redes Locales Y territoriales Y ciudadanos Sin afilación A organizaciones Partidarias Nosotros Informamos Y mandamos Medias de precaución Y todos los grupos Azul y Blanco Se dispusieron A crear Campañas De sensibilización Para Una autocuarentena Una autocuarentena Y Trasladamos El sentir De que ya había Transmisión comunitaria En el país Esto La gente Se preocupó Y comenzaron A garantizar Equipos de protección Sostenibles Como son Las mascarillas De tela Comenzaron Hay gente Que también Comenzó Con pequeños Negocios De vender Alcohólicia Etcétera Yo creo Que esto Sirvió Para poder Informar A la ciudadanía Y que se Prepararan Para el acontecimiento El observatorio COVID-19 Recopila Los datos Que brinda La población A través De fuentes Locales Solicita Información A familiares De contagiados Por COVID-19 E incluso Se contacta Con los mismos Pacientes Para solicitarles Datos Como nombre Edad Ubicación Sintomatología Si fue atendido Y por quién Se acudió al hospital Y hace un seguimiento Para conocer Cuál fue el desenlace Del caso Un grupo de digitadores Se encarga De verificar La información Todos los miércoles A las 12 de la noche Los digitadores Entregan los nuevos casos Digitalizados A un grupo más reducido De voluntarios Que se encarga De realizar Cada jueves y viernes Una tercera ronda De control de calidad Y de estadísticas De la semana En curso Luego Un comité De redacción Revisa los boletines Y finalmente Se difunde La información Cada viernes A través De diferentes Plataformas Virtuales Hay algo en común En la definición De que es un caso El observatorio No te está reportando Casos asintomáticos Ni te puede reportar Casos leves Simplemente Se detectan Aquellos casos Que tienen síntomas mayores Por eso Los números Se parecen Más francos Pero no Porque ellos Hubiesen tenido acceso A los datos Del MINS Se parecen Porque usan La misma Definición clínica Para ingresar El dato En el observatorio Que para ingresar El dato Hacer la muestra De PCR Este tipo De mecanismo De recopilar Información No a la par Del gobierno Es porque Existen sistemas Políticos Como el nuestro Que la información No nos llega No existe transparencia En las crisis Que se prolongan En nuestro país Entonces Ante la ausencia Del Estado Ante la ausencia Del gobierno Nosotros Asumimos Esa responsabilidad Yo creo que Fue hasta Hasta marzo Tal vez No sé Creo Que el Ministerio De Salud Por fin Se decidió Decir que había Un caso Sin embargo Antes de todo eso Ya habían reportes De sospechas En el Vivian Pela En otros hospitales En otros hospitales Privados Y de personas Que se referían A sí mismas Como que Estaban teniendo Unos síntomas Asociados A lo que Decían Los organismos Internacionales De salud Según la sintomatología Entonces Se fue creando Se fue creando Ese tendido Que luego Pasó a llamarse Por el Observatorio Los criterios Que el Observatorio Utiliza En su monitoreo Son los facilitados Por la OMS Los Centros Para el Control Y Prevención De Enfermedades De Estados Unidos El Centro Europeo Para la Prevención Y Control De Enfermedades Mientras la pandemia Del COVID-19 Continúe Y en Nicaragua No se transparenten Los datos Sobre la situación En el país El Observatorio Y sus voluntarios A pesar de la persecución Generalizada Del régimen Contra quienes Trabajan sistematizando Y diseminando Información Sobre la pandemia Están dispuestos A seguir sus labores De monitoreo Voluntario Para informar A la población El avance Del nuevo coronavirus Yo creo que El equipo Del Observatorio Son personas Que trabajan De manera Solidaria Son personas Que han venido A garantizar La transparencia De la información De una u otra manera El hecho Que estén informando El Observatorio Ciudadano Cuántos casos Hay por departamento Cuántos casos Hay por ejemplo Por semana Ha venido A garantizar Que las familias Tomen precauciones Radio Darío Conversó Con el economista Y analista Político Enrique Sáenz Sobre las sanciones De Estados Unidos En contra de Caruna Detalles en el siguiente reporte La reciente sanción De Estados Unidos A la cooperativa De ahorro y crédito Caruna Representa un golpe A la caja fuerte Del mandatario Nicaragüense Daniel Ortega Analizan expertos Y es que Caruna Ha sido el puente Financiero Entre la cooperación Venezolana Con la venta De petróleo Y los intereses personales Del presidente Nicaragüense Que le ha dejado Aproximadamente Cuatro mil Millones de dólares ¿Y qué tiene que ver Caruna Con esto? Que la empresa Exportadora De petróleo De Venezuela PDVSA Otorgaba Un crédito A Caruna Por el monto De cada compra De petróleo De tal forma Que el receptor De los beneficios De la cooperación Petrolera Venezolana Fue Ortega Por la vía De Caruna Daniel Ortega Pretenderá Transformar La cooperación Venezolana En una deuda Pública Asegura El economista Enrique Sáenz Sería Un nuevo Fraude Descargarlo Sobre las espaldas De los nicaragüenses Absolutamente Ningún Ningún Tribunal Internacional Si es que se llevara A un tribunal Internacional Reconocería Una deuda Con un fraude Tan Flagrante El analista Político Asegura Que un tribunal Internacional Sería el encargado De no reconocer Esta deuda Con el estado Venezolano Y que un gobierno Democrático En Nicaragua Debe anular Esta deuda Con Venezuela Este es un reporte Para Voces en Libertad Desde Radio Darío Informó Francisco Torres Tapia La Asamblea Nacional Estaría discutiendo Esta mañana El proyecto De ley De agentes Extranjeros Que criminaliza Algunas actividades Económicas Detalles En el siguiente Reporte Esta mañana Fue aprobada En general La ley De regulación De agentes Extranjeros 2,70 votos A favor Y 17 votos En contra La mayoría De diputados Del régimen Fieles a las señales Del ejecutivo Con esta ley Obligan a los nicaragüenses Que reciben fondos Del extranjero A registrarse Ante el ministerio De gobernación Y especificar Montos Y su uso Los diputados Salinistas Alegaron Que es una ley Para la defensa De la soberanía Del país La ley Viene a poner Trabas En el desempeño De organismos Y actividades Profesionales De particulares Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Sigo también Invitarlos A que se suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz